Y ya estamos de vuelta, como es viernes toca postre y también toca otro postre ¡Rome! El flavor, güey El flavor, güey Oye, qué buena onda, ¿sabes que tengo muchas ganas de hacer un pastel ahí? Pues... Porque hemos hecho, hemos hecho pollo, pescado, hemos hecho guisados y jamás me ha tocado un pastel No, pues vamos a darle al pastel para que se vea... Y estoy muy contenta porque, ¿qué creen? Lo hicimos de antemano Porque ya ven que aquí en Sazonarte tenemos que tener una receta de apoyo, ¿no? Para sacar Claro Y salió Y salió bien chulo de bonito, sí, la verdad que sí, funcionó muy bien y no, es que es una para paz Pues vamos a darle, como dicen por ahí Pues a darle, les van los ingredientes de este pastel de limón y yogurt Anota Para esta receta vamos a utilizar Cinco huevos Una taza de azúcar Cincuenta gramos de mantequilla derretida Una cucharada de esencia de vainilla Dos limones, solo el jugo Cuatro gotas de colorante vegetal verde Tres tazas de yogur natural Dos y media tazas de harina Y dos cucharadas de polvo para horner Y pues vamos a necesitar, en este caso, el flavor a 180 grados, que sí se puede, ¿no? Perfecto, sí, claro Porque aquí tienes la palla que está maravillosa Estos son Fahrenheit, los multiplicamos por dos y ya está, ¿no? Sí, sí, sí Digo, viene una tablita para hacer la conversión Ah, pues está padre Y no tenemos problema Está padrísimo, a mí esto me encanta Es una maravilla Yo ya lo quiero usar ¿Lo hacemos? Pues claro que sí Pues ahí te va Vamos a poner primero los huevitos ¿Me ayudas? Claro A ver, tú pones los huevos, yo pongo el azúcar Y lo vamos a poner aquí Espérate, ahí está ¡Listo! Bueno, ya empezamos Hoy es viernes Es viernes, entonces, digo, déjame te empiezo a platicar un poco más ¿Qué es el flavor wave? Sí, yo quiero saber, entenderlo bien ¿Qué es el flavor wave? Bueno, el flavor wave es este horno que tenemos aquí Es un horno pequeño, de un tamaño La verdad es que es ideal para una cocina pequeña, para una cocina grande No nos estorba en ningún lado Es ahorrador de energía Ahorra el 70% de lo que gastamos En mil microondas, por ejemplo Nos lo vamos a ahorrar en el flavor wave Y es una maravilla, ¿por qué? Porque combina tres diferentes tecnologías El calor halógeno, la cocción por convicción Y la luz infrarroja Entonces, ¿qué hace esta combinación de las tres tecnologías? Bueno, vamos a poder cocinar nuestros alimentos de adentro hacia afuera Se van a cocinar parejo Y vamos a maximizar todos los sabores de los alimentos que estemos cocinando en ese momento en el flavor wave Y puedes descongelar Exacto Eso está maravilla Además podemos descongelar la comida, o sea, sacarla del refrigerador a nuestro flavor wave Y en 10, 15 minutos podemos tener un pedazo de carne, un buen corte, ya completamente cocinado, listo para servirse en el plato Eso está buenísimo, porque entonces el guisado no te tomas tanto tiempo en descongelar tus productos y aparte los arriesgas Porque finalmente, si tú sacas el pollo, vamos a poner, sacas el pollo del refrigerador y lo dejas a la intemperie, que es lo que generalmente hacemos, se llena de microbios Y se empiezan a descomponer, digo, la gente acostumbre a hacer exactamente eso Es lo que hacemos Sacas la carne o lo que sea del congelador y la dejas, por ejemplo, toda la noche descongelando Y la verdad es que sí, y sobre todo la proteína, la proteína pierde muchísimas propiedades y es, tiende a descomponerse de voladas Y la dejamos toda la noche descongelando, es peligroso Mejor hacerlo aquí Se me puede echar a perder Nada mejor que en 15 minutos Exacto, le pones, ya haces tu guiso finalmente, no sé si vas a hacer un pollo al limón, tú le pones el limón y le pones todo Lo pones y en 15 minutos ya tienes tu platillo para servirlo Exactamente, entonces Es una de ellas Es una de las grandes ventajas de nuestro horno Flavor Whey Pero además, Dore, no nada más como decíamos, vamos a poder cocinar carnes, pollos, pescados Vamos a poder hacer, como el día de hoy, un pastel Un pastel Podemos hacer postres, podemos hacer Eso está patrísimo Híjole, lasañas, podemos hacer pastas, pizzas Oigan, oigan De verdad, no se les ocurra Se lava solito Se lava solito Se lava solito Eso es lo mejor Por si fuera poco se lava solito Usted no entiende, ¿verdad? Se lava solo Se lava solo Vamos a agregar rápido la mantequilla ¿Cómo le hacemos para que se lave solo? Súper fácil, lo único que tenemos que hacer es echar un poco de agua Un poquito de jabón Y tiene una, aquí en las perillas donde está el tiempo y la temperatura Tiene la función del autolavado Entonces, pones tú tu perilla en el autolavado Le pones 10, 15 minutos Y solito el Flavor Whey empieza a funcionar Se lava ¿Para qué? Para que en el momento que suene la campanita que te avisa que ya se terminó el tiempo Ya nada más que lo escurres Vaciamos el agua, lo escurrimos bien y lo secamos y listo No manches De maravilla, de verdad, es una maravilla Todo lo que se lava el dolor, me gusta Para la gente que tiene, por ejemplo, lavaplatos, lavavajillas Puede lavarse en el lavavajillas También se puede meter, ¿verdad? La tapa no, evidentemente la tapa no No, porque tiene las conexiones eléctricas Porque tiene su resistencia, entonces la tapa no Pero el tazón de vidrio templado sí aguanta a altas temperaturas No se rompe, es muy muy resistente Y el tazón y todos sus accesorios entran perfectamente a la lavavajillas Si no tenemos problema alguno para lavar Está muy fácil de usar, son los botones Voy a agregar, aprovechar, voy a agregar la vainilla, el limón Y necesito de tu ayuda, mi pavo Claro, lo que necesito es oreja ¿Me podrás poner el yogur? Mira, vamos a... Claro que sí Mientras yo voy por una espátula Si puedes agregar aquí El yogur El yogur, lo que utilicen el yogur Pues traten de que sea sin azúcar, ¿no? ¿Te gusta el colorante? Sí ¿Sí? Verdecito, ¿no? Verde, ¿no? ¿Para qué? Para que combine con el limón Exacto Pero lo podrían hacer de colores Si quieren, nada más van colorando por zonas Van cuatro gotas Uno, dos, tres Cuatro, cinco gotas Bueno, una de pilo Bueno, ahora sí vamos a seguir Y le voy a ir sirviendo la harina y el... Y el, este... El polvo Y el polvo para hornear En lo que me dices, por favor, ¿cuánto cuesta el flavor? Porque sinceramente, es tan bueno que estoy temblando No, no, no Aquí no hay que temblar Pero es muy importante que la gente conozca el precio Y las ofertas que damos sobre todo en tu programa, Dore Porque nos encanta estar aquí en Sazonarte Y tenemos ofertas especiales para Sazonarte ¿Por qué? Porque es nuestro programa Consentro Es el programa Consentido Y nos encanta estar aquí Entonces, lo único que hay que hacer es llamar a los teléfonos que están en su pantalla La llamada es completamente gratis No cuesta Por favor, llamen y pregúntenle a nuestros asesores el precio exclusivo de Sazonarte Para llevarse un flavor wave a casita O sea que tenemos un precio exclusivo Claro Y además, además de todo esto Ajá Como ya estamos en la semana de las olimpiadas Oye Ya acabamos Ya estamos en otro mes y todo Entonces Hay que estrenarnos, ¿no? Ya traemos aquí en Mejor Compra TV el espíritu olímpico Y como a nosotros también nos encanta ir por las medallas de oro Tenemos un regalito ¿Ah, sí? Para toda la gente que nos llame y ordene su flavor wave Se van a llevar este super batidor Ya voy al equipo a Sazonarte Exactamente Oye Se van a llevar este super batidor para hacer cualquier tipo de licuados Cualquier tipo de trapillas De salsas Salsas Aderezos Bueno, de volada Oye, es mudis En la palma de la mano ¿Cómo ves? Es mudis y todo el rollo, va Es mudis De verdad es sensacional el super batidor Y va completamente gratis Oye, yo estoy haciendo un martillo aquí Para toda la persona Oye, está buenísimo Y de verdad está buenísimo Oye, pues yo voy a poner esto aquí más rápido Porque de veras que estoy haciendo un batidillo padrísimo Esto es mucho más sencillo Lo voy a mezclar ¿Cómo ves, doña? Y para ya meterlo al... No, pues es que está padrísimo Y yo realmente estoy impresionada con todo lo que hace el flavor ¿Y sabes que es buenísimo? Podemos meter contenedores de cualquier tipo Sí, entra de todo Ahorita vamos a meter un molde No es como microondas Que por ejemplo no puedes meter nada de aluminio, nada de metal, nada de nada Porque se echan a perder Exacto Oye, es un peligro Aquí de por sí ya tenemos nuestras parrillas de aluminio Que son para poner diferentes cosas en caso de que lo requieras Ajá Y podemos meter moldes Podemos meter otros refractarios más pequeños de vidrio A lo mejor de plástico No tenemos bronca El flavor wave lo soporta Entonces eso nos permite hacer un chorro de cosas Un montón de cosas Vamos a poder dorar Vamos a poder asar Freír Bueno, asar a la parrilla Aparse no hay que usar grasa Eso es una maravilla Y eso sin una sola gota de grasa Acá les da mi molde sin grasa porque ni se pega O sea, es realmente una belleza Toda la comida se cocina con su propio jugo En el caso de las carnes, los pollos Con su propia grasa No necesitamos adicionar nada más Así que bueno, es algo de verdad sensacional Así que lo pueden usar para cocinar cualquier cosa en cualquier momento Y recuerden que el precio se los van a dar Llamando a los teléfonos que aparecen en pantalla Porque hay un precio especial para sazonarte Y es la oferta olímpica Es la oferta olímpica Aprovechen, ya estamos en modo olimpiadas A ver, vamos a poner nuestro pastelito Y hay que ir por la medalla de oro Que nos encanta Entonces el precio es especial Y se van a llevar su super batidor de regalo En la compra de un flavor De un flavor wave Y vamos a prenderla rápido Entonces bájenla esta, perdón Entonces va Ponemos temperatura, ¿está bien? Temperatura, claro Ponemos tiempo Yo le voy a poner unas 40 minutos Y de repente bajo la parrilla Que esto es super seguro para los chamacos La bajamos Y ¡oh! Empieza a funcionar De veras es un aparatazo ¿Quieren ver como quedó el pastel? Y lo mejor de todo Está aquí el pastel Lo tienes ahí Para que vean como quedó en el flavor Lo mejor de todo es que 40 minutos te vas Puedes hacer lo que necesites hacer de más Puedes ponerte a hacer otras cosas Preparar otros platillos Gracias Y en 40 minutos suena la campanita Que ya terminó el tiempo Regresas y ya está listo tu pastel Mira nada más Miren como quedó de perfecto Lo hicimos ahí Y quedó maravilloso Oye Pues nada más le recordamos Vamos que Llamen a los teléfonos Que están apareciendo en pantalla Se lleven el flavor grace A su casa Porque es una belleza Y se llevan Y se llevan de regalo Su super batidor de regalo La llamada es completamente gratis Aprovechen Ay pues ahí está Y vamos a la mesa de presentación ¿Me acompañas? Claro Y esconder el pastel Porque ya los vi Aquí vuela ¡Vámonos! ¡Vámonos! Y así es como llegamos Al final de este programa De viernes Ay que rico No Ay ya es viernes Chelas Chelas Picadillo Con Plátano No De verdad quedó muy rico El picadillo con plátano No rime en la porra Más aún Sin embargo Yo si me lo he hecho Oye es viernes Y hoy nos toca Y quedó delicioso El picadillo con plátano También Los mejillones Este Con leche de coco Y con Chilito Y está Muy rico Muy rico Y este El pastel de limón con yogur Que ya vieron que bien quedó Nada más le faltó como que decorarlo ¿No? Y mira señora Para que no pierda mucho el tiempo Y lo haga así rapidito Y le quede sabrosón Como panquecito ¿No? Vamos a ponerle un poquito De azúcar glas En el Para Poner así hasta arriba Como decoración Si quieren escribirle Feliz cumpleaños O algo así Háblenle al Brox O no No eso de escribir los nombres Yo me tardé mucho tiempo En En poderlo hacer Finalmente lo logré Ay bendito sea Dios Porque si no Luego que íbamos a hacer ¿Verdad? Bueno vamos a Si Aparte tibó No crean T H I B A U No manches ¿No? Ya les hubiera puesto así de A Y B Así Bueno pues ahí está El pastelito Que es como que el detallito Que faltaba Quedó más bonito ¿No? ¿No hay velas? No ¿No quiere a alguien Cumplir años hoy? Yo Sí Vente Fabi Te cantamos las mañanitas Te las cantamos las mañanitas Oigan Los veo La semana que entra En la repetición también ¿No? Nos vemos en la repetición Nos vemos la semana que entra Con recetas nuevas Sorpresas nuevas Muchas cosas muy bonitas Gracias por acompañarnos Esta semana En el nombre de este gran equipo Muchísimas Muchísimas gracias Y pues aquí seguimos Misma hora Mismo canal ¡A sus gananes! ¡Hala! ¡Viernes!